Se ven bien, y dieron la salida y se fueron a la lucha junto a la baranda interior. Acelera con fuerza traquetero para tratar de dominar. Tiene a la parte de afuera al ejemplar P.W. pasando al segundo lugar. Entre rivales con Chertopao busca el segundo, lo consigue en contienda más bien con el ejemplar P.W. A un cuerpo de esa lucha en el cuarto, bien afuera, las hawaianas. En el quinto puesto, el académico sexto corre lucero del norte. Este es séptimo, Kamikaze Geff, octavo, reportero, noveno, está Heraldo. El último puesto es de El Puma que corre a 20 cuerpos del puntero. Cuando entran en la recta lejana, traquetero domina por cuerpo y medio a la parte de afuera. P.W. está solo en el segundo lugar. Su jinete está tratando de contener su ímpetu, buscando relajarlo. El caballo va bien hasta ahora. Cuando entran en los 900 finales, traquetero sigue dominando, marcando el paso. Con cuerpo y cuarto vuelve a atacar afuera. P.W. se le acerca, se coloca a medio cuerpo. A unos cinco cuerpos más atrás. En el tercero, el académico. Cuarto adentro con Cherto Pau. En el quinto adelanta por fuera, Kamikaze Geff. Al frente en los 600, el ejemplar P.W. domina por un cuerpo y en las manos. Traquetero en el segundo lugar a tres. En el tercero, Kamikaze Geff en pelea con el académico por dentro. Sigue dominando P.W. Su jinete mira atrás. Todavía no ha impulsado al máximo. Cuando entran en los 400 finales, al frente, el ejemplar P.W. con seis cuerpos. Para el segundo, el académico afuera, Kamikaze Geff pasa al tercero entrando en la recta final. Al frente, P.W. Navarro ya le pide y mantiene paso estable en los 200 finales. No menos de ocho cuerpos su ventaja. El académico al segundo y el que está al frente faltando 100 metros. Lo que está dando es una paliza. Este es P.W. va a ganar ampliamente esta quinta de hoy. Fácil. Gana por no menos de nueve cuerpos. Para el segundo, el académico tercero. Ha llegado Heraldo, el cuarto lugar para reportero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!